Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamanilo. Espero que todos estén muy bien, que tengan mucha salud y que estén listos para una nueva clase el día de hoy. Chicos, recuerden que ya estamos en el cuarto bimestre. Estamos en la primera semana del cuarto bimestre. Hoy vamos a trabajar un tema que está muy relacionado a la clase anterior. Sí, el del tercer bimestre. Habíamos hablado de las oraciones. Las oraciones se distinguen entre sujeto y predicado. Hemos hablado que el sujeto tiene partes. Que está el modificador directo, el núcleo y el modificador indirecto. Y también no olvidemos de la posición. Y también hemos hablado de el predicado. Que tiene como partes el objeto directo, el objeto indirecto. Y hoy vamos a conocer una parte más del predicado. Para lo cual quiero que observes lo siguiente. A ver, este pequeño le dice... ¿Cómo te sientes? Muy bien. Mal. Regular. El término que utilizamos aquí... Esta respuesta, cómo, es un circunstancial de modo. ¿Pero qué es un circunstancial? ¿Dónde lo encontramos? Justamente es lo que vamos a aprender hoy día. Los circunstanciales del predicado. ¿Cómo es eso, mis? ¿Qué son los circunstanciales? Bueno, el predicado no solamente tiene el objeto directo, el objeto indirecto, sino también tiene circunstanciales. ¿Pero qué son los circunstanciales? Es el elemento que expresa la situación o circunstancias en que se realiza o se recibe la acción definida por el verbo. ¿Cómo es eso, mis? Vamos a analizarlo como una oración. Tenemos una oración y lo primero que te pido es buscar a quién, al verbo. ¿Cuál será? Celebro. Muy bien, pongamos la V, verbo. Listo. ¿Quién celebró su cumpleaños? Mi perrito Simeón será el sujeto expreso porque está ahí y todo lo que me sobra será predicado. Ahora, dentro del predicado hemos aprendido el objeto directo, que es ¿qué más verbo? ¿Qué celebró? Su cumpleaños será objeto directo. ¡Perfecto! Ahora pensando, pensando y pensando digo, ¿objeto indirecto es para quién o a quién más verbo? ¿A quién celebró? No se puede. ¿Para quién? Tampoco. Entonces no tiene objeto indirecto. Y entonces, esta palabrita que me sobró, ¿qué será? Justamente ese es un circunstancial. Es circunstancial de tiempo. Muy bien, seguimos avanzando porque hoy vamos a conocer muchos circunstanciales. Clase de circunstanciales. Primero, complemento circunstancial de tiempo. Esta C significa complemento circunstancial de tiempo. Muy bien, se propone la siguiente pregunta. ¿Cuándo más verbo? Por ejemplo, ayer fui de compras. Voy a buscar el verbo, fui. ¿Quién va a ir de compras? Nadie. Por lo tanto, no tiene sujeto. Y todo esto será predicado. Ahora vamos a encontrar el circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Más el verbo. ¿Cuándo fui? A ver, ayer. Y ayer será el complemento circunstancial de tiempo. ¿Ves el símbolo? ¿Ves cómo se escribe? Muy bien, vamos al siguiente. Complemento circunstancial de modo. Se propone la siguiente pregunta. ¿Cómo más verbo? Bien, por ejemplo, bailamos alegremente. Entonces diremos, ¿cuál es el verbo? Bailamos. Muy bien. ¿Quiénes bailamos? Nadie. Por lo tanto, todo será predicado. Ahora, vamos a buscar circunstancial de modo. ¿Cómo bailamos? Alegremente será complemento circunstancial de modo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a conocer a otro más. Se llama complemento circunstancial de compañía. Se propone la siguiente pregunta. ¿Con quién más verbo? Por ejemplo, fui al concierto con mi amiga. Verbo, fui. Encontré el verbo. ¿Con quién fui? Perdón, ¿quién fue? No se sabe. No hay sujeto. Por lo tanto, todo eso será predicado. Ahora voy a poner. ¿Con quién fui? ¿Con quién más verbo? ¿Con quién fui? Con mi amiga será complemento circunstancial de compañía. Se simboliza con cc y sir. Seguimos. Complemento circunstancial de finalidad. Se propone la siguiente pregunta. ¿Para qué más verbo? Ejemplo. Estudio para triunfar. El verbo se llama estudio. Bien. ¿Quién va a estudiar? No se sabe. No tiene sujeto. Por lo tanto, todo esto es predicado. Muy bien, chicos. Ahora vamos a buscar el complemento circunstancial de finalidad. ¿Para qué? Más verbo. ¿Para qué estudió? Más verbo para triunfar. Complemento circunstancial de finalidad. Y colocamos la F de finalidad. Muy bien. Y ahora vamos al siguiente. Complemento circunstancial de lugar. ¿Qué? Se propone la siguiente pregunta. ¿Dónde más verbo? Por ejemplo, iremos al teatro. Verbo. Iremos. ¿Quiénes iremos? No hay sujeto. Por lo tanto, todo esto es predicado. Aquí está. Muy bien. ¿Dónde iremos? Al teatro será complemento circunstancial de lugar. Muy bien. Facilito, mis. Ahora vamos al complemento circunstancial de cantidad. Se propone la siguiente pregunta. ¿Cuánto más verbo? Por ejemplo, el niño come mucho. Verbo. Come. Muy bien. ¿Quién come? El niño será el sujeto. Y todo lo que me sobra será predicado. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la pregunta para encontrar el complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto come? Mucho. Mucho será entonces el complemento circunstancial. Se simboliza con C, C y C. Seguimos. Tu, 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 tu. Y ahora vamos con el complemento circunstancial de instrumento. ¿Qué se propone con la siguiente pregunta? ¿Con quién más verbo? Por ejemplo, tenemos. Pinto el cuadro con témperas. Buscamos el verbo. ¿Cuál será? Pinto. Será el verbo. ¿Quién va a pintar? Nadie. Por lo tanto, no tiene sujeto. Y todo esto será predicado. Ahora vamos a buscar el complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué pinto? Contémperas. Será el complemento circunstancial de instrumento. Y de instrumento. Octava. Complemento circunstancial de causa. Se propone la siguiente pregunta. Ejemplo. ¿Por qué más verbo? Falta decir. Ejemplo. No he ido al cine a causa de mi salud. Verbo. He ido. Quien no ha ido no se sabe. Por lo tanto, no tiene sujeto y todo esto será predicado. Ahora la pregunta es. ¿Por qué no he ido a causa de mi salud? Será el complemento circunstancial de causa. Muy bien. Hay dos más que también lo voy a anotar aquí para que lo tengas en conciencia. Ahora te lo muestro. Aquí te presento un cuadro donde resume todo lo que hemos trabajado. Complementos circunstanciales. Modifica el núcleo del predicado. Forma parte del predicado, aunque no es imprescindible. Expresa circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Desempeña la función circunstancial de un adverbio y de un grupo de nominal. Sirve para identificarlo. Se pregunta al verbo. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? La clasificación. Tenemos de tiempo. La pregunta es ¿cuándo? ¿Lugares dónde? ¿Modo cómo? ¿Cantidad cuándo? ¿Compañías con quién? ¿Instrumento con qué? ¿Finalidad para qué? ¿Causa por qué? Y aquí están las dos que te dije. Afirmación y negación. ¿Por qué? ¿Por qué te lo incluyo aquí y no te lo he mostrado como ejemplo? ¿Por qué? Porque estas dos no necesitan preguntas. Las negaciones son bien exactas. No, nunca, jamás. Y las afirmaciones también. Sí, siempre, también. Bueno, ahí está. Muy bien, chicos. Tenemos aquí el cuadro. Y ahora vamos a hacer ejercicios. Dice, ¿cuál es el complemento circunstancial de tiempo en la siguiente oración? Mi hermana fue en moto al cine el viernes pasado. Primero tengo que encontrar el verbo. Ya lo encontré. Hago la pregunta, ¿quién fue en moto? Mi hermana será el sujeto y todo lo que me queda es predicado. Ahora ya encontré. Voy a buscar el circunstancial de tiempo que era cuándo más verbo. ¿Cuándo fue? El viernes pasado será el complemento circunstancial de tiempo, dando como opción la respuesta la E. Seguimos. Está muy fácil. Claro que sí. Empezamos. Completa las siguientes oraciones con los circunstanciales que se solicita. Por ejemplo, mi hermana viajó circunstancial de tiempo. Ayer. Nosotros caminamos con circunstancial de cantidad. Mucho. Ella nos miró circunstancial de modo. Tristemente. Darío caminó circunstancial de lugar a la playa. Muy bien. Ahora vamos a ver más ejercicios. Subraya los complementos circunstanciales en las oraciones. No vino a clases por la gripe. Vamos a ver el verbo. ¿Cuál será? Vino. ¿Quién no vino? No tiene sujeto. Por lo tanto, todo esto es predicado. Ahora vamos a buscar el circunstancial. Aquí tenemos el circunstancial por la gripe. Circunstancial de cantidad. No. De causa. Por la razón de la gripe. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Mañana llegará mi abuelito. Verbo. Llegará. ¿Quién llegará mañana? Mi abuelito será el sujeto. Y todo lo que me queda es predicado. Ahora. Vemos que la única palabra que me queda es mañana. Entonces, ¿qué será? Un circunstancial. Circunstancial de tiempo. Muy bien. Si ustedes han notado acá también hay otro circunstancial de negación. Pero mejor uno por uno para que lo puedan entender mejor. Bueno. Ahora solamente me queda decirles. Muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Y recuerden que tenemos tarea en el libro. La página 227, 228 y 229 del libro de comunicación. Asimismo, recordarles que deben realizar un esquema o resumen del tema de hoy. Recuerden el esquema que les dejé. Pueden copiar. Muy bien. Nos vemos. Como siempre, chicos. Te damos junto aquí en el video. Una pequeña ayuda del libro. A ver, comenzamos. Es la página 227. Aquí. Dice. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se localiza el objeto directo haciendo la pregunta qué más verbo? Los pronombres que reemplaza la, las, lo, los. Las preguntas para el objeto indirecto para quién más verbo y a quién más verbo. Los pronombres serán le y les. Entonces, identifica los complementos circunstanciales en las oraciones. Quedó muy contenta con el trabajo. Muy es circunstancial de cantidad. Después tengo que ayudar en casa. Después es circunstancial de tiempo. Alejandro cumplió años ayer. Ayer circunstancial de tiempo. Nunca creí que llegaríamos hasta este nivel. Nunca circunstancial de negación. Yo también me llamo Perú. También circunstancial de afirmación. Lo demás lo asesor. Ahora vamos a la siguiente página. Relaciona las oraciones con su respectiva estructura del predicado. Puedes hacer análisis o puedes guiarte solamente con el verbo. Mi abuela preparó un rico pastel. Preparó. Es núcleo. Un pastel objeto directo. Ya está. Luis expuso un tema eficientemente. Expuso, núcleo, el tema objeto directo, eficientemente complemento circunstancial de modo. Subraya los circunstanciales y escriba qué clase pertenece. Corresponde. El presidente renunció ayer. Ayer circunstancial de tiempo. Matías regresará a la casa. A la casa circunstancial de lugar. Respondió rápidamente circunstancial de modo. Completa los siguientes anunciados. El predicado es la parte de la oración en la que se dice algo del sujeto. Es un sintagma que está formado por verbo, que es el núcleo y unos complementos. Muy bien, lo demás lo asesor. Son oraciones sin sujeto. Aquí. Reconoce y reemplaza sintagma por los pronombres. Saluda de mi parte al director. Saluda. Saluda lo de mi parte. Nada más. Y así vas a hacer el resto. Identifica el objeto indirecto de las siguientes oraciones y reemplaza por el pronomio. Mi abuela confeccionó un conjunto para mi hermano. Mi abuela le confeccionó un conjunto. Así vas a tener que trabajar. Ahora convierte en voz... Bueno, esto lo haces tú solo. Convierte en voz pasiva las siguientes oraciones. Escribiré la carta esta tarde. Sería, esta tarde la carta será escrita por mí. Mi padre encontró mis cuadernos en el garaje. ¿Cuál sería? Mis cuadernos fueron encontrados en el garaje por mi padre. El niño escuchó el consejo de su padre. El consejo de su padre fue escuchado por el niño. Muy bien. ¿Quieres alguna ayuda acá también? Ayudó todo el fin de semana a su tío Renzo. Ayudó, le ayudó el fin de semana. Bueno, los profesores avisaron a los estudiantes. Los profesores les avisaron. Muy bien, chicos. Ahora sí, con ningún problema. Ahora sí pueden desarrollarlos. Los espero en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Adiós. Chao. 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 Gracias.